Vamos ahora a meternos en el mundo del teatro, este maravilloso mundo que Rolly Serrano lo conoce muy bien, por supuesto, está en su ADN desde siempre, salteño que ha triunfado no solo en la Argentina, sino que también el cine lo ha llevado a lugares internacionales, a las alfombras rojas que jamás hubiera imaginado. Lo cierto es que hace un tiempo que está en nuestra provincia, está haciendo Rolando, esta obra que de alguna manera cuenta su historia o parte de su vida sobre un escenario, un unipersonal que lo van a poder disfrutar el viernes en el Teatro Real, que es un hermoso contexto para ver a Rolly Serrano, este viernes y el 23 repiten ese lugar y el próximo miércoles en La Llave. Lo cierto es que hablamos también de esa amistad, esa unión de colegas y compañeros que mantuvieron por largo tiempo con Claudio Rizzi, otro gran actor que se nos fue recientemente, hablamos de eso y para tocar otros temas también, no sé por qué, pero terminamos hablando del Tinder, a ver cómo le fue en esa experiencia. Es muy linda la palabra consagrado, pero es difícil de analizarla también. Sí agradezco cualquier cosa que ya se ve, es un mimo. Con una obra que tiene mucho de vos y que tiene tu historia, que atraviesa tu historia, no esta obra. Sí, quizás los momentos más difíciles que tenemos las personas son, que yo atravesé, por supuesto, el antes y después de una operación, donde sabés que te van a dormir y no sabés si vas a despertar. ¿Y qué te operaste? ¿Qué hizo operación? Una cadera, me reemplazaron una cadera, me cortaron el hueso, sacaron el repuesto, se fueron a comprar un repuesto, me pusieron el repuesto y me cosieron. Y ahora, viste que hay una famosa película que te bonició Robert De Nino, que se llama Cara Cortada. Sí. Bueno, yo te digo ahora Nalga Cortada. Es un tajo así impresionante. Una obra de arte esa nalga. Todo lo que yo toco lo transforma en obra. Recientemente la muerte de Claudio Rizzi nos entristeció todos, ¿no? Y fue como un mazazo. ¿Qué nos podés decir de él? ¿Vos que trabajaste, lo conociste? Por lo general, cuando alguien pierde la vida, condonan todas las deudas, digamos, ¿no? Claudio era un cabrón, un cabrón, este, gran actor. Pero gran actor. Yo lo veía el trabajar, tenía la sensación de que estás en una pista de aviones, ¿no? Y yo era una avioneta. Ok. Hasta que levanta, vuelve. Y Claudio era un jet. Era una cosa que salía, despegaba y era... ¿Sí? Cuando no podés alcanzar a alguien por su capacidad. No, era eso, Claudio. Creo que perdimos un gran, gran, gran actor que gracias a Dios encontró un espacio popular en los últimos años. Me gusta tu sinceridad. Los matices que todos tenemos, ¿no? En la personalidad. Correcto. Y era esencia de la vida. Sería aburrido. Sería muy aburrido. Eso es algo que quizás uno lo aprende con los años también, ¿no? Y cuando ya lo aprendiste, ya se fueron todas. He probado Tinder. No. Pero no sabés, he probado. Duré una hora en Tinder. Porque aparecieron 200.000 fotos. Unas cosas raras. Y una persona muy agradable. Y en un momento estábamos charlando y me dice, pero vos sos horroría. Yo, sí, 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 horroría. No, vos sos horroría. Pero vos debes ser un tarado que no tiene los huevos como para mostrar su cara. Y usarla al señor, al caballero que se llama. Sí, caballero. ¿No te creyó? No me creyó. No me creyó. Sí, me borré, obviamente, saltando. No es para mí. Acabó el Tinder. No, no es para mí.